Suscríbete mantente informado. No te pierdas nuevos episodios. No olvide escribir sus deseos, solicitudes y comentarios en la sección de comentarios. La famosa actriz Demet Özdemir es un nombre popular con cada uno de sus movimientos. La actriz, a la que vimos con el personaje de Cnep en la serie de televisión You Are Born is your destiny, vive la etapa más exitosa de su carrera. Özdemir no se queda fuera de la agenda de la revista con su serie de televisión, su vida y el amor que tiene con Oguzankos en el nuevo año. El actor también llama la atención con sus publicaciones en las redes sociales. La actriz, cuyos fans esperan con ansias cada uno de sus mensajes y halagos, dio dos sorpresas. Una de estas sorpresas fue sobre su amor Oguzankos y la otra fue sobre su hogar. Puedes ver los últimos desarrollos sobre Demet Özdemir en nuestro video de noticias a continuación. Puedes encontrar todos los detalles sobre nuestras noticias en el video de noticias a continuación. Naciste en la casa tu destino ha terminado la serie, pero dejó una gran amistad atrás. La serie había completado su vida en pantalla en las últimas semanas. En el último periodo de la serie, que reunió a Demet Özdemir e Ibrahim Selikol en los papeles principales, intervino en Gino Condiéresis ZTU Condiéresis RK. El éxito de la serie, en la que los fanáticos de Demet Özdemir admiraron la actuación dramática del famoso actor, también se reflejó como un ascenso en la carrera de la actriz. Özdemir se encuentra actualmente en una posición muy popular con su serie de televisión emitida en diferentes países del mundo. La actriz Demet Özdemir tiene dos hermanos. La actriz, que quiere mucho a su familia, también se reúne con sus hermanos de vez en cuando. El nombre del hermano mayor de Demet Özdemir es Volkan, y el nombre de su hermana es Derya. Demet Özdemir, quien inició una nueva relación con Oguzhan Kos en su vida amorosa, está pasando buenos días en su vida privada. La actriz, quien también actuó con éxito en la serie de televisión Tú naces es tu destino, también se encuentra en una muy buena posición en la vida empresarial.La familia de la actriz, que tiene millones de admiradores, también es muy curiosa. Demet Özdemir habló sobre sus años de infancia de la siguiente manera, solíamos vivir en una casa de dos pisos con jardín con mi madre, padre, hermana y hermano. En resumen, éramos una típica familia provinciana. El actor también dijo que él y su hermana tenían mucho miedo de su padre en su infancia. Demet y su hermano Volkan se separaron por un tiempo. Cuando Volkan se mudó a Alemania, se quedó con ella. En ese tiempo, la actriz, que vive en Estambul con su madre y su hermana mayor, tuvo una infancia difícil. La actriz, quien dijo que su hermana trabaja y apoya su educación, no se reunió con su padre durante mucho tiempo. Demet Özdemir tuvo problemas con su padre durante un tiempo y no se vieron durante años. Desde que su madre y su padre se separaron, la vida del famoso actor también se vio afectada por esto. El actor, que nunca vio a su padre por un tiempo, dice que es muy terco. Özdemir habló de la siguiente manera sobre su padre, no nos vimos durante años, pero nos reconciliamos hace poco tiempo. Pero nunca pensé que nos odiara o le disgustaramos. Es demasiado terco. Sus fans sienten mucha curiosidad por sus hermanos y le preguntan a Demet Özdemir cómo es su relación. La actriz, que suele destacar con sus acciones en su cuenta de Instagram, también comparte su foto con sus hermanos de vez en cuando. Demet Özdemir, quien publicó una foto con Derya y Volkan, recibió un interesante comentario de sus fans. Algunos de sus seguidores afirmaron que los tres hermanos no se parecen. No hay mucha similitud entre Demet Özdemir y su hermana Derya. Algunos fanáticos piensan que Özdemir no se parece mucho a su hermano mayor Volkan. Según los fanáticos de Demet Özdemir, los tres hermanos se ven muy diferentes entre sí y es muy difícil adivinar que son de la misma familia al mirar sus rostros. Demet Özdemir, quien se puso en cuarentena por el coronavirus, se quejó de no poder reunirse con sus hermanos. Demet se reúne a menudo con su madre, Aysen Sener. La actriz, que va de compras con su madre, también comparte de vez en cuando. Demet Özdemir, que quiere mucho a sus hermanos y se enfada mucho cuando no puede reunirse con ellos, expresa este anhelo compartiendo a menudo. El actor escribió en una publicación, «Siempre supimos abrazarnos. Porque nuestros corazones siempre laten una vez. Buena suerte para ti. Mis únicos, mi hermosa familia». Su hijo es Ebka Derindir, que está experimentando una tendencia a la baja en los ratings. En la historia de la serie se siguen viviendo momentos que enfurecen a la audiencia. Ibrahim Seligol, el último actor principal, se despidió de la serie. El interés en la historia se desvaneció después de que el personaje de Maddie se fuera. La disminución en el interés de la audiencia se reflejó en las calificaciones. Continuando compartiendo el papel principal con Engin o con diéresis ZTU con diéresis RK, Demet Özdemir impresiona a sus fanáticos con su actuación. Destacándose con su actuación dramática en el personaje de Zeynep, la actriz a menudo comparte su drama en las redes sociales. Demet tiene como objetivo aumentar el interés en la serie con este esfuerzo. La reacción de la audiencia a los guionistas de la serie de televisión You Areborn is your destiny ha aumentado. Hay algunas razones para esto. El conflicto de personalidad del personaje de Zeynep cansó a la audiencia. Los guionistas no pudieron darle una personalidad fuerte al personaje de Zeynep. Zeynep confía en todos. Zeynep nunca puede notar a las personas malas. El siguiente comentario de un espectador de una serie de televisión fue muy estimulante. ¿Cómo se convirtió Zeynep en el mejor de la clase con esta inteligencia? Todos, excepto él mismo, saben que no debe confiar en Nesrin. ¿Cómo puede tener tanta confianza? El personaje de Zeynep fue criticado por tener dificultades para responder a la atención y el amor que muestra el personaje de Vars. Se esforzó mucho por el amor a la paz, pero Zeynep no pudo responder lo suficientemente bien. Después de todos los esfuerzos de Vars, Zeynep acaba de empezar a darse cuenta de su valor en la historia. Muchos espectadores están haciendo sus críticas en las redes sociales. Existe una conexión entre la caída de los ratings y estas críticas. ¿Por qué los guionistas no se toman en serio estas críticas? Comienza un periodo lleno de amor entre Zeynep y Vars en la serie de televisión You Are a Burning Your Destiny. ¿El nuevo periodo de amor en la serie aumentará los índices de audiencia? No lo sabemos, pero la disminución en las tasas de audiencia puede evitar que la serie obtenga la aprobación de una tercera temporada. Suscríbete mantente informado. No te pierdas información nueva y actualizada aquí. No olvides que puedes enviar tus deseos y opiniones en la sección de comentarios. Contenido exclusivo en nuestro canal de YouTube. Gracias. 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 Gracias.